Super Clean, fanáticos de la limpieza Yo estaba acostado y como con algo entre las manos Y yo no tenía nada porque mi pareja Francisco me estaba llevando las cosas Y me paso por al lado, entonces yo le digo hola Y enseguida siento el forcejeo atrás y me doy vuelta Y lo tenía, tenía una camiseta como deportiva En la que tenía un, salía un pinche, sobresalía Cuando siento el forcejeo lo veo a Francisco agarrado Que lo tenía agarrado con este pinche que sobresalía de la camiseta en el cuello Dame todo, dame todo, super exaltado a los gritos Que le dé todo, que le dé todo Y cuando Francisco se empieza a resistir De hecho después hablando con él, él estaba tan en shock Que no se dio cuenta que le tenía el cuchillo en el cuello Entonces él se resistía, dale todo, dale todo, le decía yo El cuchillo no se veía completo Claro, exacto, tenía una camiseta deportiva negra con un pinche así que sobresalía Y en eso Francisco le da finalmente su riñonera con las llaves del auto en el que estábamos Con la billetera y con el celular Y le dice, la mochila, parecía que se iba a ir Y le dice, la mochila también Y Francisco le dice, no, la mochila no Y ahí descubre el cuchillo Y se empieza a ver que es como un cuchillo para cortar carne Una cuchilla de cocina grande Y ahí descubre gran parte del cuchillo Y lo empieza a pinchar En la panza, en la espalda, en las piernas Y así, como estaba tan exaltado además el hombre Entonces Francisco finalmente yo le decía Dale la mochila, dásela, dásela, dásela Y Francisco agarró Él no se la quería dar porque sabe lo que cuesta y lo que me costó Y Francisco finalmente le dio la mochila Y nos empezó a gritar que bajemos, que bajemos y se fue Pauli, lamentablemente dentro de la mochila estaba todo tu equipo de trabajo Exactamente, sí, yo soy fotógrafa Ya hace un tiempo logré dedicarme exclusivamente a eso Como yo trabajaba en un hotel En un trabajo normal de nueve horas por día Y con ese trabajo de a poco me fui comprando mis cosas Primero una cámara más chica, después una mejor, después los lentes Es todo muy cuesta arriba Comprarse incluso una segunda batería, comprarse tarjetas de memoria Cualquier cosita que uno se quiera comprar en el mundo de la fotografía es muy caro Y la verdad que con cada compra uno se queda sin un centavo Y bueno, cuando uno finalmente logra tener su equipo y empezar a levantar cabeza Porque es toda una inversión que hasta que regrese todavía no ha regresado claramente Fue muy difícil para mí Pido por favor que me manden un mensaje por Instagram Mi nombre es Paula Viertel Que me avisen si ven algo Es una cámara Sony con lentes Sony La mochila era verde de salta cautiva Si tal vez ven algo, lo que fuera, cualquier información pequeña sirve Por favor